Lo siento señorita ¿Qué acaba de hacer anciano? Por poco ya arruina mi vestido caro Es que yo... Es que nada Si aquí no viene a hablar ¿Qué hace aquí tan tupe? ¿Qué hace un anciano como usted de 100 años limpiando y pintando un apartamento? Señorita yo... Que solamente está haciendo un desastre Aquí usted no sirve para nada Pero es que yo... Es que nada Mira como me dejó Por poco ya arruina mi vestido Que sea la última vez que usted hace algo así Porque si no se va a tener que largar y no le vamos a pagar Señorita si usted me permitiera hablar A mí no me importa quien sea usted Usted aquí no está para dar opiniones ni para hablar conmigo Usted está para pintar Póngase a limpiar esto ahora mismo y que no quede ni una sola gota de pintura Y allá de usted si queda manchada la ventana La puerta o algo de esta casa Porque usted lo que hizo aquí es un desastre anciano Póngase a limpiar ahora mismo A limpiar ande Bronto La verdad es que cada día estoy más torpe Mira lo que he hecho con esta torpeza mía Por poco le arruino su vestido Pero ella con todo y eso no debió tratarme de esa manera Pero la próxima vez tendré más cuidado cada vez que tenga esta cosa en mis manos Rosely ¿Qué pasó? A que no adivinas Ese anciano mojito Casi arruina mi vestido de Milán Tú sabes lo costoso que salió Ay Dios mío ¿Pero por qué le hablaste de esa manera a ese pobre hombre? O sea que tú en vez de preocuparte por mi vestido caro Te estás preocupando de cómo yo le hablé al viejo No fue la manera correcta Jocelyn Además te puedes limpiar y ya Claro que fue la manera correcta Si lo hubiese arruinado él iba a pagar cuatro mil dólares por esto ¿De dónde lo iba a sacar? Piénsalo Sí, está bien, está bien Qué estrés Tenía mucho calor y aparte viene este hombre y me arruina mi... Casi me arruina mi vestido No las voy a bajar Estoy estresada Aparte hoy viene el papá de mi futuro esposo Y tengo que preparar una rica cena Te quería preguntar si me puedes ayudar con eso Sí, está bien, no hay problema Para pasar este mal rato, mira Me cayeron chispitas en los pies Sí, ven, vamos a limpiarte ¿Qué hiciste hoy? Hoy fui a hacer una diligencia temprana con mi mamá Luego dijiste que me necesitabas y por eso vine Ay tú, tan linda siempre Por eso te quiero tanto, amiga Siempre estás para mí Yo también Ese vestido te queda hermoso Claro, no tanto como el mío ¿Qué hace aquí? No, yo voy a la cocina ahora Mire, ya tengo para la cocina Se me antoja como una limonada bien fría y con hielo Yo te la busco, Jocelyn Él está trabajando Tú no me vas a buscar nada, me lo va a buscar él Señorita, yo soy el pintor Bueno, pintor Pero aquí la que paga soy yo Así que si yo le ordeno que vaya a la cocina Y me prepare una limonada para mil personas Usted va y la prepara, ¿verdad? Ok, señorita No, no, a ver Yo voy a ir por la limonada, ¿sí? El señor está trabajando, necesita continuar con lo suyo No, amiga, cállate ¿Por qué te metes en esto? No me gusta que seas tan entrometida Aquí la dueña de la casa soy yo Yo soy quien decide a quién mando y a quién no Y usted, viejo Recuerda limpiar ese desastre que hizo Ay, no me haga recordar Hay que hacer una a mi vestido Ya está casi terminado, señorita Eso está sucio Vaya, me prepara la limonada Y se pone a limpiar Y que no quede ni una gota de pintura Ni en mi puerta, ni en mi piso, ni en mi cristalería Ni en nada Que si no, las va a ver muy caro Despreocupe, señorita Con permiso No, no hay problema No hay problema, niña Déjalo Vamos a la habitación, por favor Déjalo que trabaje Vamos Yo sé Vamos a la habitación Ya se lo tengo que ver contigo Voy a ir a la habitación Está bien, espera Voy al baño, ¿sí? Apúrate Hola, hijo Sí, sí Aquí estoy Estaba pintando ahí adelante Como me dijiste Sí Está quedando bien Sí, llegó, llegó Ella está ahí con mi cabri Está ahí en la habitación Sí, papá Sí Bueno, cuando tú llegues Quiero decirte algo acerca de tu novia No, 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 no Tranquilo, tranquilo Yo te espero ¿Cuándo llegas? Y tú vas a durar todo ese rato ahí Esperando Bueno, pero Ah, sí, está bien Bueno, entonces está bien, hijo Te quiero Bye, bye Mi amiga Ah, mi hija Amiga, ¿por qué tardaste tanto? Estaba en el baño Te vas a quedar sorprendida con lo que te voy a mostrar Mira el realito para mi suegra No sé ni... Ese es el regalo que te dio tu ex Sí, lo sé Pero mi suegra no lo sabe Ni lo sabrá Pero... Le puedes comprar uno nuevo ¿Y acaso no sabes cuánto vale este Rolex? No voy a sacar de mi dinero para comprarle uno a mi suegra Pero estás loca O le puedes regalar otra cosa No, amiga No gastaré ni un solo peso Está bien, está bien Como quieras Oye, te quiero hacer una pregunta Y espero que me respondas con toda la sinceridad del mundo Claro, amiga Pregunta ¿Tú en serio amas a Kéiber? ¿Qué crees? Que sí, me imagino Pues... Oh, no seas tan ingenuo, amiga ¿Qué estás diciendo? Obviamente no Obviamente amo a su dinero ¿Qué? Oh, creerlo, Jocelyn ¿Por qué eres así? ¡Kéiber es un buen hombre! Sí, es buen hombre y todo eso Pero... Tú sabes que yo no estoy con alguien que sea pobre El hombre que está conmigo tiene que saber y entender Que soy una mujer cara y muy costosa Me gustan los buenos Restaurantes, viajes, yates Comida exótica Y si Kéiber no tuviera dinero Pues lamentablemente no voy a ser hipócrita No estuviera con él Estoy tan decepcionada de ti Qué pena, de verdad Ay, amiga Ya, por favor ¿Acaso tú todavía crees que el amor existe? Por supuesto que existe Y estoy segura que lo voy a encontrar Y que vamos a creer en el amor verdadero No simplemente en el dinero, Jocelyn Eso no es lo más importante Ay, amiga Eres tan ingenua El amor no existe Tú no vas al supermercado a comprar con amor O acaso tus tarjetas de crédito se pagan con amor Qué pena, de verdad Estoy muy decepcionada de ti Es la verdad, amiga Kéiber no se merece nada de esto ¿Qué hace espiando mis conversaciones, pintor? Lo siento Yo solamente vine a traerle esto, señorita ¿A traerme esto o a espiar? No le hables así, Jocelyn Te trajo el jugo que le pediste Le hablo así Porque él no tiene por qué estar parado en las puertas Escuchándonos Tiene totalmente prohibido hacer eso de nuevo ¿Ok? Lo siento No va a suceder de nuevo Muy bien Supongo que ya limpió el desastre que hizo en la mañana, ¿verdad? Está limpiecito todo Qué bueno Pues puede darse una de vuelta y largarse de mi habitación No le hables así Le hablo así Permiso A parte de ese anciano mugroso tocó este vaso Ya, pruébalo para que te calmes ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Este anciano mugroso le puso azúcar al jugo Jocelyn, Jocelyn, por favor Bueno, yo no le puse una cantidad muy grande Además, a la juventud de ahora le gustan las cosas dulces Amiga, mira ¿Qué tal si yo te preparo un jugo y dejas al señor que trabaje tranquilo? Y que dice ¿Cómo yo te llamo? Usted quiere que yo suma de peso, ¿verdad? De ninguna manera, señorita Usted se ve muy bien así Yo al día consumo cierta cantidad de calorías Y usted no me va a hacer perder mi rutina ¿Qué sabe, señor? ¿Cuántas calorías consumes tú, Jocelyn? Pues debería saberlo de alguna manera ¿Acaso no parece que yo soy una chica fitness? Ya le dije que usted está muy en forma Me está haciendo perder la cabeza Mira lo que hago con su jugo No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? Préstamelo ¿Sabe qué? Acabo de tomar una decisión Dígame Quiero que se largue de aquí Señorita, no, por favor ¿Por qué me quiere hacer eso? No te metas Eso No te metas, mi cowboy Le voy a dar cinco minutos Para que recoja los tres trapos que tiene Y se largue de esta casa Además, no le voy a pagar por el día de trabajo ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted es un viejo torpe Por eso Ay, señorita Me han dicho muchas veces que soy torpe Pero parece que hoy se me fue la mano Señor, no crea lo que está diciendo mi amiga Usted no es torpe Usted es un hombre trapos Se necesita anteojos Váense de aquí ¡Fuera de mi vista! Con permiso ¡Fuera! Hombre, me tiene cansada Yo creo que tú me tienes cansada a mí, yo sé Ah, pues no te gusta mi actitud No, no me gusta No está bien ¿Qué estás haciendo? Pues entonces sal de mi habitación y déjame sola Déjame sola Muy caprichosa, muy... ¿Caprichosa? Pero si este anciano me llenó de pintura Aparte, me hizo jugo con azúcar ¿Qué peor cosa puede pasar hoy? ¿Por qué lo estás tratando de esa manera, Yaceline? Tú no sabes la condición de estar él A mí no me importa Tú no sabes si tiene familia Tiene que trabajar, mantener a sus hijos No, no importa Entiéndelo Que se largue Buscaré otro Que se largue Tú... ¿Ya? Me voy a maquillar Me voy a maquillar Ya Gracias por dejarme hablar, amiga Tengo que llevar a mi hijo Tengo que desenmascarar a esta muchacha Ha llegado demasiado lejos Increíble ¿Qué? ¿Dónde estás? Pero no, no tienes que traer nada Aquí hay de todo Aquí hay comida Aquí hay jugo Aquí hay todo Sí, sí Ven, echa para acá Que quiero que estemos aquí juntos Sí Sí, mi Cauri está aquí También tu novia está aquí Sí, arranca para acá de una vez Bueno, ok Aquí te espero Puede ser Este señor Si es el padre de Keiber Señorita, usted oyó mi conversación Así es Ya sé quién es usted Eso veo A ver, ¿le puedo pedir un favor? A ver, espere Ya sé que usted es el padre de Keiber Pero... No entiendo por qué hace eso Usted no es ningún pintor Bueno, esta no era la intención Yo estaba pintando ahí al frente Y ella llegó Y lamentablemente Le boté la pintura prácticamente arriba Ahora Yo no sabía que ella se iba a comportar de esa forma Y traté De guardarme el secreto Porque yo quiero darle esta sorpresa a mi hijo Por favor, señorita Aguanteme el secreto ¿Por qué lo hace, señor? ¿Por qué no le dijo de una vez por todas quién era usted? Porque yo quiero saber hasta dónde esa muchacha puede llegar Mire No estoy de acuerdo con esto Y no sabemos cómo va a terminar Usted sabe cómo está mi amiga La actitud que tiene Yo fuera a usted y ya dijera la verdad Sí, pero yo quería ver hasta dónde ¿Qué hacen ustedes dos hablando? Nada No estábamos hablando... ¿Qué hace usted aquí todavía? Usted me dijo que recogiera mis cosas Y ando buscando el cargador de mi teléfono Que no lo encuentro Sí, muy oportuno, ¿verdad? O será el mío que se lo quiere robar Señorita Yo seré cualquier cosa Menos un ladrón Amiga, pero es que aparte de todo También lo estás acusando como ladrón Ya basta Es suficiente, Jocelyn Ya yo sé que es lo que eres de esperanza Los tres sentados que debería pagarle No señorita, puede quedarse con ellos Tranquilo De igual manera no pensaba pagárselos Usted no hizo nada Usted aquí lo único que hizo fue dañar Y ser un desastre Ensuciarme y aparte Me quería hacer engordar Ya basta, Jocelyn Por favor, te lo pido Si de verdad me quieres Y me consideras tu mejor amiga Ya basta El señor ya se va ¿Verdad que sí? Sí, yo me voy ya Lárguese de aquí ahora mismo Rosajo Cállate Señorita, mi cargador No me importa Jocelyn, por favor Se larga de aquí de una vez por todas Y no lo quiero volver a ver aquí de nuevo Mire señorita Usted me va a ver más rápido De lo que usted se imagina ¿En qué mundo de fantasías vive usted? En el único lugar donde lo voy a ver Es en la cárcel Porque si no se larga Voy a llamar a la policía Y voy a decir que usted me robó todo en mi casa Mire señorita En primer lugar Yo sé Lo que significan las leyes Para usted meterme en la cárcel Tiene que tener pruebas ¿Y qué pruebas usted tiene? Tengo el dinero y el poder Para hacer lo que a mí se me dé la gana Y esta es la casa de mi futuro esposo O sea Mi casa también Y si yo le digo que lo voy a culpar de ladrón No dude Porque soy capaz de eso Y mucho más Señorita Usted me dijo Que en qué mundo de fantasía Yo estaba viviendo ¿Cierto? Sí Ahora yo lo voy a decir a usted El mundo de fantasía Se lo ha inventado usted Viejo altanero ¿Qué se cree? Lárguese de aquí ¡Fuera! ¿Qué se supone que es lo que está pasando aquí? Y yo soy Mi amor Estoy aquí sacando a este hombre Este pintor Que hizo un desastre aquí en la casa Lo que se supone que tú vas a sacarlo a él Aquí hay una confusión Él es Sí Yo soy el pintor Y Hice un reguero ahí Como dijo ella Pero No son cosas para que ella me corra del trabajo Claro que sí Son motivos para correr Usted es un bruto Un inepto Usted es un anciano Usted debería ser un anciano A ver, Jocelyn Yo fui quien lo contrató Así que él no se va Si hoy cometió un error o lo que sea Yo me entiendo con él Así que tú no te metas en eso Estás contradiciendo, Kiber Sí, porque aquí el que paga soy yo Estás humillando delante de este anciano ¿Por qué no defiendes? No te estoy humillando Simplemente te estoy diciendo Que no te metas en esto Porque es un negocio entre él y yo Estás defendiendo En vez de defenderme a mí Que soy tu futura esposa Tu prometida, Kiber Lo que yo tengo contigo Tú lo sabes muy bien y lo reconoces Pero Tengo un negocio con él Y él se queda Esto no puede ser posible Tú sabes todo lo que él hizo Regó toda la pintura Manchó las puertas Los cristales Derramó el jugo en el piso Partió vasos Rompió la cama Hizo un montón de cosas Y tú aún así lo defiendes Mira Si él hizo todo eso que tú dijiste Yo me voy a entender con él Y si lo tengo que descontar algo Se lo descontaré Pero no te metas En el negocio que él y yo tenemos Ay no Me voy Me estoy sintiendo más Con permiso No lo puedo creer Ahora Me preguntarás Que por qué Yo fingí ser el pintor No estás a tiempo de saberlo Pero ya lo sabrás hijo Ya lo sabrás Confía en mí Sígueme la corriente por favor Está bien Nos vamos a la casa Vamos Yocelyn Yocelyn ¿Te sientes bien mi amor? No Me siento muy mal No sé si fue que se me bajó la tensión O algo Ese hombre le puso mucho azúcar al jugo Estoy muy débil Pero no sé ¿Quieres que te lleve al hospital o algo? No mi amor Con que esté sequía a mi lado es suficiente Ahora no sé ¿Estás de ánimo para explicarme Qué fue lo que pasó con el pintor? Sí Lo que pasa es que él Consideró que está muy mayor Mi amor Para que haga este tipo de tareas del hogar Se puede caer Y después Va a ser peor Yo solamente le estaba diciendo Que se fuera de buena manera Pero él no quería irse Entonces Sí mi amor Pero también tienes que entender Que él es un padre de familia Que tiene que llevar el pan a su casa Y que está buscando la forma De ganarse el dinero Además de que tiene muchos años Trabajando para mi familia Lo sé mi amor Creo que sí Tuve una actitud un poco fuerte con él Lo siento mucho mi amor Pero tampoco me gustó la forma Que me hablaste delante de él En la calle Bueno discúlpame Pero es que No sé También tengo mucho tiempo Conociendo al señor Aristides Y no quería que Lo tratara mal al frente de mí Está bien Eh ¡Pasa Aristides! ¿Lo llamaste? Sí Porque yo ahora necesito Escuchar que mi hermosa mujer Le pida disculpas No tengo por qué hacerlo Mi amor Pues yo creo que sí Porque yo me di cuenta De la forma que lo trataste Y me gustaría que Lo hagas por mí Está bien mi amor Ah Señor Disculpa por todo No se preocupe No tiene que hacerlo Yo soy quien debe disculparme Por haberle ensuciado su vestido Ay muy bien Excelente Es cierto mi amor Él es el que debe disculparse conmigo Y además de eso Yo quisiera Que usted contara con mis servicios En cualquier momento Porque Usted sabe que yo necesito mi trabajo Y yo quiero servirle a ustedes Ay sí Qué amable Qué servicial Gracias Muchas gracias por todo Quiero seguir durmiendo mi amor ¿Me pueden dejar a sola? Está bien Bueno espero que te sientas mejor Que se sane señorita Te amo gracias Yo también mi amor Si ese viejo se creyó mis disculpas Está muy mal Voy a hacer hasta lo imposible Porque se largue de aquí Amiga Es bueno que descanses Amiga ¿De verdad tú creíste todo esto? ¿Qué? Obviamente no me siento mal Todo fue un teatro Para manipular a Kaber ¿Entonces no estás arrepentida ¿Cómo dices? Ay por supuesto que no Al contrario Estoy feliz de haber humillado A ese anciano pintor Que lo que hace es hacer desastres En mi casa Uy lo peor de todo Fue que Kaber lo está defendiendo ¿Cómo pudiste hacer eso? Ay amiga ya De verdad que me deja sin palabras Jocelyn Ya no sé qué pensar de ti Mira cálmate Déjame contarte lo que pasó ahorita ¿Sabes qué? Kaber vino con el viejo a la habitación Y me obligó a pedirle disculpas ¿Puedes creer eso? Está bien lo que hizo Está perfecto No está perfecto Ay Jocelyn por Dios Ya cálmate Deja esa actitud que tienes Hoy viniste aquí Para pasar un buen día Y tú misma lo estás arruinando todo Amiga pero ¿Por qué tomas esa actitud conmigo? No entiendo ¿Por qué tú la tienes con las demás personas? ¿Por qué yo no puedo hablarte así? Te lo has ganado Tú si te has ganado Que te hable de esta manera Ay ya cálmate Bájale dos No comprendo por qué te comportas así Deberías estar feliz De que me voy a casar con Kaber Y que te voy a llevar a todos mis viajes Y te voy a comprar mucha ropa Yo no soy una falsa Jocelyn ¿Cómo voy a estar feliz? Si vas a salir con una persona Que ni siquiera amas Que ni siquiera lo tienes en tu corazón Que solamente Lo estás viendo por su dinero Y eso está mal Tienes que saberlo No estés cuestionando Por favor Bájame Mira te puedo apoyar en lo que sea Pero en esto no te voy a apoyar Así que conmigo no cuentes A mí no me estás escribiendo Ni me estás llamando Para que vayamos a cualquier lado Nos vamos fuera del país Porque no te voy a apoyar Pues entonces Ya no quiero ser tu amiga Tiendo como ellas A la basura Tantos años de amistad conmigo ¿Qué quieres que te diga? Si te estás poniendo a mi contra En vez de apoyarme Las amigas son para apoyarse En las buenas y en las malas Bueno pues yo no soy de esas Que te apoyan Lo malo que estás haciendo Yo si soy realista Y sé lo que está mal Pues entonces Hasta aquí llegó nuestra amistad Vete de mi casa No te quiero volver a ver más nunca Me duele Me duele que me estés diciendo Todo esto en mi cara Después de todo lo que hemos pasado Tú y yo juntas Pero sabes una cosa Espero Y no te arrepientas Porque cuando yo digo algo Lo cumplo Y espero que tú también Menargo Jocelyn Hasta nunca Ahora también mi Cauri Es en mi contra Pero se va a arrepentir Ella se lo va a perder Papá, ¿me puedes explicar Qué es lo que está pasando aquí? Hijo, yo no quería hablar de esto Pero como tu padre que te amo Debo hacerlo Esa mujer No te conviene Espérate papá Pero como así Que no me conviene Para que una mujer te convenga Debe estar enamorada de ti Y ella no está enamorada de ti No papá Ahí sí me vas a disculpar Pero estás muy confundido Mi mujer está enamorada de mí Me lo ha demostrado Durante todo este tiempo Que tenemos de relación Por eso Es que ella vive en mi casa Mira, además De que se pasó el día entero Insultándome La oí Decirle a esa amiga Que ella tiene ahí Que ella está contigo Solo por interés Lo que le interesa Es el dinero No papá Es que es imposible Jocelyn Que es la mujer menos interesada Que yo conozco en este mundo Papá Cree en mí Sí Lo más seguro es Que cuando ella Está frente a ti Demuestra una cara Pero en realidad No es esa su verdadero yo Yo creo saber Qué es lo que está pasando aquí papá Seguro tú no la has perdonado De corazón Y por eso estás hablando así de ella Hijo Cuando una persona No perdona a otro Lo que hace es que se echa Una pesada carga Sobre sus hombros Y yo no soy hombre de eso Y tú me conoces muy bien Las cosas Yo Las he hecho fuera Para no llevarlas Esa mujer Yo la perdoné De todo corazón Y me gustaría Que ella cambiara su proceder Para que fuera tu esposa Pero No tiene forma de cambiar Cuando fuimos a verla ahí en la cama ¿Tú crees que esa mirada Y esa Hablar entre los dientes Es de una persona sincera? No hijo Tú tienes que aprender A conocer a las mujeres Sí papá Yo sé que tú tienes Muchos años de experiencia Mucho más que yo Pero cree en mí papá Esa mujer a mí me quiere Me valora Yo creo en ti En quien no crees en ella Porque yo Con estos oídos Escuché lo que ella dijo No papá Pero es que Mira lo que tú me estás diciendo No tiene ningún sentido Papá Tranquilo Todas las cosas Van a emerger Por sí solas Tranquilo Tú te vas a convencer Si no lo haces hoy Lo vas a hacer algún día A ver papá ¿Cómo piensas tú Convencerme De lo que me estás diciendo? Bueno Lamento interrumpirlos No hay problema ¿Qué haces niña? Ya me cansé ¿Te cansaste de qué? Necesito contarte la verdad ¿La verdad? ¿Pero cuántas verdades hay aquí? Solamente hay una Y es la que tienes que creer Lo siento Escuché la conversación No sé cómo te vayas a tomar Todo esto que te voy a decir Pero solamente espero Que confíes en mí Que me creas No tengo por qué inventarme Nada de lo que voy a decir Ok Pero por favor Termina de hablar de una vez Que me conocen Me estás asustando ¿Qué es lo que pasa? Jocelyn es mi amiga Era como mi hermana Pero Tu padre tiene razón ¿Razón en qué? Es una materialista No te ama Solamente te quiere por el dinero Y te lo digo Porque me lo acaba de confirmar A ver Ustedes dos ¿Por qué ahora Están en contra de Jocelyn? No, no estamos en contra Keiver Estoy diciendo la verdad Es una materialista Y te lo digo Porque te quiero Y porque eres un buen hombre Y no quiero que te lastimen Y te rompan el corazón Como ya ella Lo ha hecho con otros hombres Lo que tú me estás diciendo Es demasiado delicado No importa ¿De qué hablan? ¿Por qué no me invitaron A la reunión? Pensé que te ibas Y tú también Bueno Aquí lo que está pasando Es que Siento que me han estado mintiendo ¿Quién te ha estado mintiendo, mi amor? Exclusivamente tú Me has estado mintiendo Mi amor Pero ¿Cómo puedes decir eso? Tú sabes que yo sería incapaz De mentirte Tú eres la luz La luz de mis ojos ¿Otra vez de qué? Lo mismo de siempre Siempre haces así con todos ¿Cómo que con todos? ¿De qué hablas? Ya le conté la verdad a Keiber Que eres una materialista Que me dijiste que solamente lo quieres por su dinero Eso no es cierto Keiber, no puedes creerle a ella A ver, Jocelyn Mírame a los ojos Y respóndeme con la verdad ¿Me eres fiel o no me eres fiel? ¿Estás conmigo por interés? Claro que te soy fiel No estoy contigo por interés Eso es mentira Ella lo que tiene es envidia Porque no se ha podido conseguir Un hombre perfecto como tú Y por eso está inventando todo esto Y el anciano Nunca lo he tratado mal Y si lo hice ya me disculpé Así que ya, mi amor Por favor, échalos de la casa ¿Sabes? ¿Quieres saber quién es este anciano? No sé, ni me interesa El pintor Debía interesarte ¿Sabes por qué? Yo soy su padre Sí Él es mi papá Y además que lo trataste mal Escuchó cuando conversabas Y decías que solamente Estabas conmigo por interés Amor Yo realmente no sabía Que él era tu papá Míralo como está vestido Tú dijiste que tu padre Era un hombre millonario Era casi el dueño De la ciudad entera Por eso no pensé Que el pintor fuera tu papá A ver, Jocelyn ¿Cómo crees tú Que mi papá se hizo millonario? Ya va, ya va, ya va ¿Y tú sabías todo esto? Así es Supe toda la verdad ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque quería ver Hasta donde llegabas A mí Eres una hipócrita No me llames amiga Ustedes son todos Son los cómplices Yo sé que esto Lo tramaron Sí Sí para hacerme daño Y para hacerme sufrir Que y ver cómo Puedes ser capaz De hacerme todo esto Está diciendo que yo te amo Tú no amas a nadie Ya yo no voy a creer Más en tus manipulaciones Yo sé Todo el tiempo Me hacía eso mismo No, yo no te estoy manipulando Mi amor Por favor Yo te amo No, ni siquiera te acerques Piénsalo bien Yo soy tu amor La mujer con la que planeaste casarte Y todo Esto es solamente un malentendido Ellos dos están confundidos Y tu papá quizás Está exagerando También la edad Puede ser Mi amor Mi amor Por favor No me... O sea Es que encima de todo Lo sigues insultando Nunca aprendes Mi cabrilla Por favor Cállate Que tú no tienes veras En este entierro A ver La única que se va a callar Aquí eres tú Y así misma Quiero que por favor Te largues de mi casa De una vez No, yo no te quiero ver más Nuestros planes La casa Los niños Los viajes Todo ¿Qué va a pasar con todo eso? Más bien preguntara por el dinero Esto Cállate Ya ¿Qué te interesa? Mi amor ¿Qué va a pasar con nosotros? Por favor Con otra posibilidad Mi amor No, no, no Ni siquiera te acerques No te acerques Ya me cansé de esto Y a pesar de que en algún momento Yo también sentí que Tú no me eras Completamente sincera Te seguía queriendo Y te seguía amando Pero Hasta el día de hoy ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes que no tengo ¿Dónde quedarme muerto? Si no te conociera Te creyera Pero ¿Por qué? No me dejes Cáver Todo este tiempo He fingido amarte Como te dije Solamente estuvo contigo Por tu dinero Y ella solamente Está conmigo Porque quería ir a los viajes Porque quería ir a los cruceros ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que es mentira Porque si eso fuese verdad No le estuviera contando Todo lo que me dijiste Seguramente Porque a mí no me interesa Nada de eso Yo no soy igual que tú Seguramente te gusta Cable Por eso estás haciendo Todo esto Pero ¿Sabes qué? Si me voy Me voy de esta casa Porque ya no aguanto Tantas humillaciones Y tú Te vas a repetir Porque nunca en tu vida Vas a conocer Otra mujer como yo Hasta nunca Bueno A mí solamente me queda agradecerle a ustedes dos Porque me abrieron los ojos Tranquilo Tienes nada que agradecer Esto lo hice porque es el corazón que tienes Y llevo conocido de mucho tiempo Mi cabrón Una pregunta Es personal ¿Tienes novio? Esa pregunta ¿Por qué le hacen esa pregunta? No No tengo novio Pero vos Yo acabo de conocer a esta muchacha Y ella está enamorada de alguien por ahí Como si De la vida De lo hermosa que es la vida De la vida Nada más Señor Ya no busco más nada aquí Cable Te veo después Sí Hasta luego Bueno Bye bye Cable ¿Te recuerdas lo que te dije ahorita? Sí Una mujer debe estar enamorada ¿No te gusta Mi cabrón? Bueno De gustarme me gusta Pero No sé Es que acabo De romper con mi Prometida ¿Y qué quieres que haga? Te voy a decir una cosa Si tú crees que amas a Jocelyn Búscala Pero si tú te amas A ti mismo Olvídala Déjala ir Recuerda hijo No hay nada más importante Que lo que está por dentro De la mujer Lamentablemente En esta vida Todo es vanidad Y la gente se fija En las cosas de afuera La belleza física Eso no es todo La mujer es algo más que eso Es algo más que una belleza física La mujer es amor Y eso es lo que tú tienes que encontrar El verdadero amor Y por eso es que yo te digo Que esa chiquita Está enamorada de ti Y es la mujer Y es la mujer que te conviene Tú decides Bueno papá No me queda nada más Que decirte Que tú eres la voz De la experiencia Y me voy a llevar más de ti De aquí en adelante Hijo Te quiero Yo también te quiero Por más Y me voy a llevar más de ti